Estamos esperando que llegue Puyol Ahí se va a sentar Cada vez que se abre la puerta alcanzo a ver que está que firma y firma pelotas Pero aquí estamos esperándolo ¡Es Puyol! ¡Y es el hombre de atrás! ¡Carlos Puyol! No sé cómo sea con todos los europeos Pero en tu caso, ¿cómo crees en viendo o pensando que es el fútbol sudamericano? ¿Qué idea tienen del fútbol sudamericano? En tu caso, ¿qué pensabas del fútbol sudamericano cuando empezabas? Cuando empecé a jugar en el Barcelona siempre que teníamos que jugar con equipos sudamericanos eran partidos muy difíciles muy intensos compiten muy bien y después con las selecciones igual, siempre partidos muy complicados ¿Somos distintos los sudamericanos al europeo? Es un fútbol diferente pero igual más lento aquí pero muy competitivos y partidos siempre muy complicados Tanto que en Ecuador hay un equipo que se llama Barcelona ¿Saben de eso? ¿Qué piensas? Bueno, es un hombre muy bonito y sí que sé por también Ronaldinho que estuvo hace uno o dos años en la inauguración o en una fiesta que se hace cada año y muy bien desearles mucha suerte porque todo lo que sea con el mismo nombre de Barcelona me gusta ¿Tú empezaste como arquero? ¿Que tu intención inicial era ser portero? Yo empecé de pequeñito en mi pueblo en la Puebla de Segú jugando de portero porque tengo un hermano mayor entonces si quería jugar con ellos me tocaba ser de portero y me gustaba todo lo que fuese participar luego tuve unos problemas en la espalda porque era muy bruto me tiraba todos los balones el suelo era de cemento de tierra muy duro y entonces el doctor sin darse cuenta me cambió de posición y gracias a Dios pasé a jugar de delantero luego medio campo y al final hice toda mi carrera de defensa Vámonos a Sudáfrica lo ves a Robben que se va solo con la pelota y va a encarar a Iker ¿Qué pensabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? El primero intenté frenarlo me tiré con él no sé aún hoy como no hice falta y luego pues esperar que Iker la salvara y así fue por suerte para nosotros Leíker es muy dedicado a tu trabajo que te entregas mucho que te fuerzas ¿Te molesta cuando ves a alguien con talento que no se fuerza y que no se dedica como podría serlo? Sí, a mí me da mucha pena porque el talento te toca y luego tienes que trabajar y mucha gente con muchísimo talento se desvía pierde el foco y podrían hacer carreras espectaculares y se quedan en grandes jugadores o en jugadores que solo están dos, tres temporadas a un nivel alto cuando con su talento y dedicación podrían estar o marcar una época un placer un placer y luego de la guerra que te hagas con su talento con su talento y que te hagas